invitados y llamados, y en este caso tenemos a... Vamos a estar presentando, antes que nada quiero agradecerle a Gloria Onach, que me trajo hasta vos. Hoy le decías, pero teníamos otra nota, y dice, no, mirá, te presento a este chico, qué sé yo, así que gracias Gloria. Y también a Daniela Rizo, que ya está en línea. Hola Daniela, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias, gracias por el llamado. No, un placer. Bueno, contanos un poco en qué estás trabajando, en esta obra que te tiene como protagonista. Sí, La terpestad de Lear. Bueno, mirá, es una versión libre del Rey Lear, de William Shakespeare, que escribimos junto a Cristian Forteza, quien es el director de la obra. Y bueno, es un unipersonal, en donde yo interpreto todos los roles. De todas maneras, como te decía, es una versión libre. Entonces, bueno, hay algunos personajes de la obra original que no están. ¿Cómo sería? ¿Los hacen todos? No, claro, eso sí, los interpreto todos yo, pero digo, en la versión, en la dramaturgia, como está basado en el Rey Lear de Shakespeare, están algunos de los personajes de la pieza original, otros no. Ah, ok, ok, ok. ¿Qué tal? Luis Almeida te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Todo bien, todo bien por ahora. Mucho gusto. Bueno. Por lo que, o sea, ¿cuánto hace que están con la obra? Mirá, estrenamos el domingo pasado. Ah, hace poquito, hace poquito. Muy poquito. Claro, ¿y cómo anduvo la obra? Porque es más o menos teatro independiente, una cosa así. Es teatro independiente, sí, estamos en el Centro Cultural de la Cooperación. Claro. Los domingos a las 20 horas. Los domingos yo tenía los sábados, solamente los domingos estás. Solamente los domingos, sí, sí, sí. Sí. Este, y bueno, los esperamos a todos y las esperamos. Este domingo a partir de las 20. Este domingo a partir de las 20 las entradas las pueden conseguir por alternativa teatral. Este, o las pueden sacar en la boletería. Y, y bueno, ya te digo, en la obra estoy solamente yo en escena. Es unipersonal. Unipersonal, sí. Eh, y, pero bueno, atrás de, del, hay un laburo de equipo, ¿no? Este, que está Cristian Forteza en la dirección y puesta en escena. Eh, Elena Avena en la asistencia y en la producción. Uh-huh. Carlos Damiano en la música, original. El chino novela en las, el diseño de luces. Eh, ¿para qué que nos está escuchando? Para qué que nos está escuchando. Espoliamme un poquito, un poquito, espoliamme, no mucho, ¿eh? Mirá, eh, está basado, como te decía, está inspirado, es una versión libre. Sí. De, la, eh, del rey liar de Shakespeare. Sí, hasta ahí estamos muy bien. Eh, sí. Eh, y bueno, eh, eso, van a ver un, una, una actriz en escena haciendo todos los roles de la tragedia. Ah, mirá que bien. O sea, que vas a estar, tenés cambio de ropa, todo, o no? No, no hay cambio de ropa. Ahí, tac, 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 eh, tiene todo el tiempo en función. Exactamente. Bien, eh, ¿cómo terminás? Agotada. Terminada, mirá, ¿cuánto dura, cuánto dura la función? Eh, 70 minutos. Bien, ¿y 70 minutos? Para vos, solo un montonazo. 70 minutos vos solo arriba del escenario. Sí, 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 así es. Qué bien, eh. Pero por eso, bueno, nosotros somos, desde que arrancó Ecos en la noche, fomentamos el teatro independiente porque el esfuerzo que hacen me encanta. Bueno, muchas gracias. Pero, y aparte, aparte de la cosa, a veces se arman obras de teatro con un montón de artistas, unos directores infernales y no dice nada. Y a veces el teatro independiente, uno la pasa mejor. Ah, sí, claro. Y aparte, interactuando un poco, capaz que con el artista, porque a veces te hace participar, como he ido a obras del teatro independiente, que te hacen participar o se ponen a joder ahí con el público. Y te terminas llenando más esa obra, ¿me explico? Sí, claro, claro. Sí, 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 seguro, seguro. Bueno, es que todo es relativo, ¿viste? Siempre todo es muy relativo. Así que sí, hay mucha gente muy talentosa. Sí, por eso te digo. Por todo dando vueltas. A ver, hoy tenés un montón de obras de teatro independiente en el Paseo La Plaza, acá sobre Corrientes, ahora en Palermo hay mucho teatro independiente también. Sí, sí, sí. Sí, sí, Buenos Aires es una ciudad con mucho teatro, ¿no? Seguro. ¿Cómo te sigue la gente? Y bueno, nada, convocalos, a ver, vendete. Sí, 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 claro, claro. Bueno, si quieren seguir mi Instagram, mi Instagram es daniela.rizo393. Daniela.rizo393. Sí. Así te siguen, así te siguen las redes. Así me siguen. Perfecto. Y, bueno, y vengan a ver nuestra obra, La Tempestad de Lear, de Lear, los domingos a las 20 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes y Paraná. Y, bueno, las entradas las pueden sacar por alternativa teatral. Es un espectáculo que les va a, yo creo que les va a interesar, les va a gustar, les va a interesar, los va a tocar diferentes fibras, porque es lo que sucede, lo que por lo menos me han, las devoluciones que me han llegado son muy curiosas, porque Shakespeare tiene esa particularidad, ¿no? De que toca mucho las distintas dimensiones de lo humano. Entonces, a cada uno le pega diferente según el momento que esté viviendo. Claro, es verdad, eso. Eso es verdad. Te conmueve de distintas maneras, sí, es verdad. Exacto. Bueno, una propuesta más para la alternativa teatral, que es, gracias a Dios, tan abundante en lo que va, en lo que respecta a los teatros, ¿eh? Sí. Sí. La propuesta, entonces, está hecha, te deseamos lo mejor. Mucha mer, como se dice en el ambiente. Bueno, buenísimo, buenísimo. Los esperamos, ¿eh? Dale, dale, dale. Yo te digo que ando por todos los teatros, recorro todas las obras. Y después, y después llamamos en el próximo programa y, este, hacemos una... Devolución. Sí, no, y ahí, aparte, cuento cómo fue, ahí te la espoleo yo, ¿eh? Ah, bueno. Así que, bueno, lo mejor y gracias por haber pasado por Ecos en la Noche. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, otra alternativa, bien, ¿no? Ya tenemos, ya tenemos... Ya tenemos...